Muy buenas y bienvenidos a mi canal, soy Manu y hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Quiero avisar que esta no es una de mis mejores partidas y que es la primera vez que juego en el modo de partida de clasificación Y es en Buscar y Destruir en Recovery Pero más que nada quería subir para comentaros algo Y es que no sé si vosotros también os pasará o qué, pero es que yo ya no puedo más La espera se está haciendo eterna, falta menos de una semana para Call of Duty Black Ops 3 Y uno ya no aguanta más la verdad, después de haber jugado a la beta a mi se me quedó un buen sabor de boca Que después también habrá que ver como es el juego, pero para mi, lo que ha sido para mi, las primeras impresiones han sido muy buenas Mucha gente, he visto que se está quejando también del rol que está cogiendo los juegos del tema tanto modernismo y tal La verdad que, ojo, vamos por aquí No sale, no, 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 empezamos bien Bueno, pues lo que os decía, que mucha gente, he visto que se está quejando por el rol que está cogiendo el juego Y es verdad, con este ha pasado el tema de tanto salto y tanto exoesqueleto y cosas así La verdad que yo creo que más que ayudar ha ido entorpeciendo Porque la gente al fin y al cabo lo que busca es un juego que te puedas divertir, normal Pero este, no es que haya sido malo, porque el juego no ha sido malo Pero tiene cosas que no, la verdad que no acaban de convencer mucho Yo os digo esto, el tema de los saltos Si, al principio hace gracia y todo lo que queráis Pero después una vez ya estás jugando No hace tanta gracia Cuando ya estás disparando a una persona Y ves que el jugador se va pa' un lado, pa' otro, pa' otro, pa' otro Pega doble salto, se va pa' aquí, pa' allá Al final acaba, acaba atormentando un poco, macho Porque es que, abajo, buena Ojo, no, no, no Pues es eso, que acaba atormentando un poco Porque es que, tío, o sea Al fin y al cabo lo que buscas es una partida normalita O sea, yo creo que muchos nos fijamos en juegos anteriores Como es para mí, desde mi punto de vista Que ha sido para mí el mejor El Call of Duty y el Modern Warfare 2 Para mí ese juego fue increíble Y no tenía ni la mitad de cosas que esto Era mucho más sencillo Las partidas eran más simples Y la verdad que yo llegué a disfrutar más con ese juego Que con ninguno de los otros que han sacado También lo tengo que decir Bueno, uno a uno Y nada, es que era eso Deciros que este también Yo creo que tiene algunas cositas así modernas Como lo del tema del salto Que no es como aquí No es como el doble salto Que pegas y te elevas hasta el cielo Este, lo bueno que tiene Que te puedes quedar suspendido en el aire Pero no mucho más También que puedes andar por las paredes Bueno, a ver, esas cosas pues Yo creo que habrá que verlas Mientras está jugando también Ahora jugué muy poquito a la beta Jugué lo que pude Y estar criticando ahora un juego que no ha salido aún Pues la verdad que no Y que tengo muchísimas ganas de que salga Que no puedo criticar un juego que tengo tantas ganas Yo creo que me pasa cada año con Call of Duty Lo que pasa que es eso que Habrá que ver bien bien cómo va Cómo está el juego hecho Y bueno, nada A ver si A ver A ver si Si no nos arrepentimos después A ver, yo con este no es que Me haya arrepentido Ni mucho menos Pero La verdad que Si os digo la verdad Lo dejé de lado durante muchísimo tiempo ¿Por qué? Porque Ahí está ¿Por qué? Porque no No, no No me engancha Es un juego que no me engancha No sé si os pasará lo mismo o no Pero al principio Sí, al principio como todos Empiezas a jugar Y te tiras una o dos semanas Enganchado al juego Pero a medida que va pasando el tiempo Pues si es un juego que no Ya os digo Es que con El Modern Warfare 2 O sea Todo el año que estuvo el juego Todo el año era Partidas cada noche Jugando con los amigos O jugando solo Pero ya os digo Es que no paraba En cambio Este ha sido El primer mes bueno Y después del primer mes Lo he ido dejando Lo he ido dejando Porque no Ya os digo No No me acaba de convencer Eh Pero no Espera Vamos Ahí viene otro Con cuidado Ahí está Vamos Buena Rango 8 Como podéis ver Como también empecé Empecé con esta cuenta De nuevo Y esta es la primera partida Que he hecho O sea que Hay alguien por aquí No No Uy Esto está disparando por aquí Ojo Ahí está Bueno pues 3-1 De momento vamos bien Y nada Simplemente quería deciros eso Que este Este gameplay Lo he subido más que nada Para Para eso Para comentaros Las ganas Que tengo De que salga Este juego Porque ya os digo La beta A mi Me gustó bastante Pude jugarla Muy poquito Porque no No pude jugarla Bien bien Pero bueno Las cositas que vi Pues Muy chulas Lo que también Ahora estoy con la duda De que si Que el otro día Lo hablaba con un compañero De que si Cuando empecemos otra vez Empezará todo de cero O no O ya empezaremos Con Con la cuenta Ya un poquito avanzada Bueno Tal y como sea Yo creo que Las ganas que hay Da igual que empieces de cero Que no Ahí Lo habrás Tiro esto Vamos Que no me mate yo mismo Vamos Muy bien Muy bien Está matando Un montón Pues nada Venga va A octivo En sanza Esta aquí Vamos a plantar Que somos Tres Ahí Vamos a quedarnos Por aquí Eliminado Mario Vamos Muy bien Muy bien A ver Este va a venir Asoma 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 La cabecita Nada Nada El último vivo Vamos va Vamos por aquí Aquí no está A ver si va a estar Desactivando Ahí está Vamos Ey Uff Casi me deja frito Pero bueno Al final También tengo que configurar El mando Que no lo he configurado Como lo tenía con la otra cuenta Y voy un poco perdido La verdad Bueno 4-1 De momento bien Cambio de bando Allá vamos otra vez Esta semana Esta semana está siendo Lo de los puntos por dos Yo creo que ya como Como ya se huelen Ya que Esto ya se acaba Ya están regalando de todo El otro día Bueno El otro día no Ayer también estuve jugando Estuve jugando un rato Con mi otra cuenta Y la verdad Y la verdad que me están dando Suministros por todo No entiendo Mimión por qué Ahora Los suministros también Déjatelo estar Los suministros Vamos 5-1 Los suministros Vaya tela Cada cosa que te dan Creo que es peor Que la anterior A ver El vulcan No Si Lo ha dejado frito Bueno Bueno 5-1 De momento La partida Para ser la primera vez Que juego en En la partida Esta de clasificación Mira Ya podéis ver No llevo ni un punto O sea que está Demasiado bien Creo yo Y mira que Yo soy más De jugar A duelo por equipos O baja confirmada O cualquier cosa así Y la verdad que me está gustando Uy ojo ojo Por ahí La verdad que me está gustando Mucho esto de Buscar y destruir Creo que Lo malo es eso Lo malo es El tema de Si te matan Ooooo Antes hablo Antes lo hacen Si te matan Hasta la siguiente ronda Nada Esto es lo que Que a mi me Me hierve la sangre Tener que esperar Vamos hombre Está bien hacer Está bien hacer ahí La plantica Pero Es el último que queda Hijo mío Sal Fuera Ahí lo tenías Este ya está Este ya está sentenciado Vamos Ahí lo tienes Aaaaaa Era buena Era buena Pero claro Estaba solo Bueno 5-2 Ronda perdida No pasa nada La siguiente la ganamos Y aquí se acaba ya Y aquí se acaba ya Ya os digo Es que el tema De los saltos A mi Me repatea tanto No me gusta Nada Nada Pero bueno Al final uno se acostumbra También Que tampoco No puedes estar ahí Ah no me gusta Esto no juego No Al fin y al cabo Uno se tiene que acostumbrar También al juego Lo que me pasó También con Con FIFA Al principio Con FIFA Al principio Eso era un show Venga Hombre tío Asistencia Muy bien Madre mía Le he pegado 20 tiros Y nada Y es lo que decía Que Que con FIFA También me pasó Y decía No no Es que no voy a jugar más Porque es que Me tiene ya harto Es que esto No pega bien Los pases No Al fin y al cabo Te tienes que acostumbrar Al juego Y ya está Al principio es raro Sí Pero bueno Al final Jugando Jugando Uno Se acostumbra a todo A ver Con este Es que ya os digo Con este Tengo Oh Cómo puedo hacer eso Tío Cómo puedo hacer eso Este queda otra vez El último Míralo No 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 Vámonos Vamos Hostia tío Para mí eso es lo que no me mola Es que yo lo siento mucho Pero bueno Vamos Buena Ronda ganada Pues bueno Para ser la primera vez Que juego aquí Pues la verdad Que muy bien No sé ahora Bien bien El tema este De los puntos Y tal Cómo irá Pero bueno Más que nada Era para subir Para hablar un poquito Del nuevo Call of Duty Las ganas que tengo De que salga Y nada Esperar ya que queda Menos de una semanita Y ya lo tendremos en casa Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle a like Favoritos Y si que os gusta Pues suscribíos al canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós